¡Qué bueno! ¡Qué bueno que eres! ¡Corre Héctor! ¡Corre Héctor! ¡Corre Héctor! ¡No te quedes atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Héctor! ¡Búsquenla! ¡Vamos Héctor! ¡En el medio Marco! ¡Vamos Héctor! ¡En la raya! ¡Te quedo arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Sube Héctor! ¡Sube para que ayudes al niño arriba! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Dale güero! ¡Dale güero! ¡Dale güero! ¡Dale güero! ¡Dale güero! ¡Dale Marcelo! ¡No más! ¡Gol! Vamos! 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 Ve con Güero! Llévatela! Llévatela! Arriba! Marcos! Vamos este! Marciano atrás! Güero! ¡Alberto! 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 ¡Adelante! ¡Marco! ¡Da un paso! ¡O tiro! ¡Como quieras! ¡Pegan arriba, Marcelo! ¡Arriba, arriba! ¡Alberto, arriba! ¡Arriba! ¡Alberto! ¡Arriba, Betito, ven! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! ¡Ven, Betito! ¡Ven, Betito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llévatela, lávatela, lávatela! ¡Ve, ve, ven! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, mano, arriba! ¡Dale, mano, arriba! ¡Dale, mano! ¡Dale, mano! ¡Dale, mano, arriba! ¡Dale, mano, arriba! ¡Ve, ve, ve! ¡Dale, ropa! Atrás de Jovani, Marcos. ¡Dale, acompáñalo arriba, Marcos! ¡Vamos, vamos! ¡Y un extra! ¡Vamos, su guaro! ¡Vamos, guapo, cerrado! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Buena, buena, buena, bueno, Leo! ¡Buena, dale! ¡Eh, Leo! ¡Dale, dale, buena, buena, bueno, dale! ¡Dale, Lalo, Lalo, tíralo, Lalo! ¡Ábrete! ¡Dale, Lalo! ¡Deja a Lalo, güero! ¡Ábrete! ¡Ya, ya, Lalo! ¡Lalo, la portería, Lalo! ¡Pasí corriendo la portería, güero! ¡Dale, güero! ¡Dale, güero! ¡Dale, güero! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, Héctor! ¡Ahí atrás de Héctor Marco Ponte! ¡Dale arriba! ¡Arriba, Lalo! ¡Vete, güero! ¡Arriba, güero, por favor! ¿Estás bien? ¡Dale! ¡Llévatela, Héctor! ¡Llévatela! ¡Llévatela, Marco! ¡Buena, Marco! ¡Sí, Marcos! ¡Puedes llevarla, güero! ¡Sí, no me siento! ¡No me siento! ¡Mache, arriba, Mache! ¡Pégale! ¡Arriba, Alberto! ¡Marco, atrás! ¡Pégale, Mache! ¡Arriba, güero! ¡Busca, güero, ya! ¡Ya, Mache! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, güero! ¡Sí, jodos! ¡Pégale, Mache! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ve, ve! ¡No te pares! ¡Sí, güero! ¡Pídela! ¡O párate atrás de él! ¡Vamos, vamos, Tate! ¡Ves, Marco! ¡Párame, Marco! ¡Párame, Marco! ¡Párame, Marco! ¡Ahí está, güero! ¡Tíganla! ¡Ahí está, güero! ¡Ahí está, güero! ¡Ahí está, güero! ¡Marco! ¡No te va a llevar! ¡Tíganla, Mache! ¡Sí! ¡Sí! ¡Párenla, Lalo! ¡Por arriba, Lalo! ¡Ya, Lalo! ¡Ya, Lalo! ¡Ya, Lalo! ¡Ya, Lalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, güero! ¡Dale! ¡Dale, güero! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Lleva la mano! ¡Ayuda, Lalo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ves, ves! ¡Dale, para arriba! ¡Regresa, regresa! ¿Quiste hacerla? ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Marco! ¡Atrás de Giovanni! ¡Ve! ¡Ayúdalo, Marco! ¡Ve! 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 ¡Atrás de Giovanni, Marco! ¡Bueno, Marco! ¡Está bien! ¡Pondítela! ¡Pondítela! ¡Córrele, Marco! ¡LléGAle, güero! ¡LléGAle, güero! ¡LléGAle! 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Vamos, Manuel! ¡Eso! ¡Eso! Sal! ¡Sale! ¡Sale! ¡Pisa! Pase, Marco Vente, Tommy ¡Vente, Tommy! ¡Vente, Tommy! ¡Corre, corre! ¡Corre atrás, Marco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás, ahí! Ahí es atrás. ¡Dale, Tommy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Llévatela, Marco! ¡No, Marco! ¡No son barrillas! ¡Llévatela! ¡Va a ser arrematada! ¡Pégale, Marcelo! ¡Sigue la barrera! ¡Hey! ¡Sigue la barrera! ¡En vez de barrera, pégale y pégale y sigue corriendo! ¡Sigue la barrera, Marcelo! ¡Sigue la barrera, que se haga por atrás! ¡Hey, Marco! ¡Vamos! ¡Bien, Peche! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Rumídala! ¡Rumídala! ¡Dale! 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 ¡Arriba, Tommy! ¡Arriba! ¡Ve, ve, ve! ¡Ayúdame! ¡Ve, Marco! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Párate! ¡Ahí, párate! ¡Dale, pégale! ¡Dale, Diego! ¡Eso es! ¡Buena, güero! ¡Quién llega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien atrás! ¡Dale, dale, Diego! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Diego! ¡Mache, no hay portero! ¡Dale! ¡Mira donde anda! ¡No, dásela! ¡Dásela! ¡Ya no, ya no! ¡Mírala a la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Arriba, Diego! ¡Arriba, Diego! ¡Mache a la pared! ¡Pídela, Román! ¡Pídela, pídela! ¡Llégale, llégale, llégale! ¡Llégale, Diego! ¡Párate, Tommy! ¡Párate, Tommy! ¡Quítala, Tommy! ¡Eso, Marco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la orilla, Tommy! ¡Quítala! ¡Ayúdale a Diego! ¡Ayúdale a Diego! ¡Eso, vamos, vamos! ¡Ayúdale a Diego! ¡Párate, Marco! ¡Eso! ¡Síguele, síguele! ¡Pídela, Tommy! ¡Ahí te va a caer! ¡Ve, ve, ve! ¡No te pagues! ¡Llégale, Marco! ¡Ahí está, Tommy! ¡Pídela ahí! ¡Agarra, va! ¡Allá, arriba! ¡Llégale, Héctor! ¡Arriba, Diego! ¡Vamos, recupera! ¡Ve, vuelve a ayudarle ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, Lléguenlo! ¡Lléguenlo, Lléguenlo! ¡Lléguenlo! ¡Bien, bien! ¡Va a soltar, Diego! ¡Muy bien! ¡Corre, Héctor! ¡Corre, Marco! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está, ahí está la pelota! ¡Ahí está el gol! ¡Vamos, ahí está el gol! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Llévala, corre! ¡Córre! ¡Córre! Corre Eso Buena Diego Buena machete